La granja de Helmut llega al suroeste de Alemania, necesita mucha energía, electricidad y gasóleo. Aquí puede ver nuestro depósito que almacena el valioso combustible. Consume unos 14.000 litros de gasóleo al año. Nos muestra sus facturas. La más reciente le ha dejado impactado. Esta factura es de septiembre de 2020. Por aquel entonces un litro de gasóleo costaba 78 céntimos, pero ahora en 2021 cuesta un euro más, más impuestos. La inflación está afectando a todos los consumidores. Solo este año el precio de la gasolina ha subido más de un 20% respecto al año pasado. Como agricultores necesitamos mucho combustible. Es un factor de coste que se come en los rendimientos que generamos. Y necesitamos mucho gasóleo. No es que vayamos a volver a usar caballos. Helmut llega, debe actuar, porque el combustible no es su único problema. También lo es en la electricidad. Su instalación de biogás consume bastante. Esta es la planta de biogás. El camión que se lleva el fertilizante está a punto de llegar. Su contrato de electricidad termina a finales de año. Helmut cree que los precios aumentarán hasta una cuarta parte el año que viene. Dice que eso se comerá los beneficios de su instalación de biogás, que genera energía. Es una situación especial para el sector del biogás. Estamos comprometidos con un precio que obtuvimos hace 15 o 20 años. Es fijo. Y seguirá siendo así durante los próximos cinco años. Con el objetivo de ahorrar, a David, el hijo de Helmut, se le ocurrieron nuevas ideas. Tendrán que gastar menos en los cultivos. Siempre que las cosas se ponen difíciles de preguntas, ¿qué es lo que puedo mejorar o qué es lo que puedo cambiar? Y eso inspira siempre nuevas ideas. Si no, no llegaremos a ningún lado. Queda por ver si su nueva estrategia de ahorro tendrá éxito. Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Mientras tanto, los precios siguen subiendo.